Al año que viene volver a soñar en ti Suenan las marcas de este pobre corazón Que son el grifinio del mi amor ¡Va a bailar con él! ¡Va a bailar con él! ¡Va a bailar con él! ¡Va a bailar con ellos! ¡Va a bailar con él! ¡Va a bailar con él! Al año que viene volver a bailar por ti Al año que viene volver a soñar por ti Suenan las marcas de este pobre corazón ¡Va a bailar con él! 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 Te esperaré que hoy te sueño con el amor Te esperaré que hoy te sueño con el amor Te esperaré que hoy te sueño con el amor Te esperaré que hoy te sueño con el amor Te esperaré que hoy te sueño con el amor Hola, Hola Hola, Hola 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 , soy de Nueva này ¡Vamos! ¡Vamos!